Muy bien, amigo televidente, continuamos con más información y bueno, lamentablemente Guatemala sigue sumida por la delincuencia y la violencia también. Uno de los temas es el flagelo de la extorsión. Lamentablemente Guatemala sigue viendo como personas inocentes siguen perdiendo la vida a consecuencia de las intimidaciones que realizan estos criminales. Precisamente las autoridades continúan tratando de contrarrestar sus efectos negativos en la sociedad. Tenemos ahora detalles con Marvin García relacionado con los allanamientos que están realizando las autoridades en conjunto con el Ministerio Público por parte de la PNC en diferentes departamentos en búsqueda de extorsionistas que operan para el Barrio 18. Adelante Marvin, ¿cómo estás? Muy buen día, te escuchamos. Buenos días, amigos televidentes. En efecto, en este preciso momento, en uno de los allanamientos acá en la colonia La Verbena, agentes de la Policía Nacional Civil de Dipanda están capturando a uno de los responsables que tiene orden de captura y también en búsqueda de esta persona andaban en este sector. Como ustedes pueden observar, ya es custodiado por parte de investigadores. Así como ustedes, en este momento, ustedes lo pueden llevar en su pantalla. Amigos televidentes, parte de las capturas que se realizan en esta serie de allanamientos que se realizan acá en la colonia La Verbena. Todo lo indica de que esta persona es responsable de la extorsión, ya que han encontrado varios indicios que lo involucran por el teléfono, la llamada, los mensajes y en sí varias evidencias que lo están a él colocando como presunto extorsionista de integrante de una de las bandas del barrio 18, solo para locos del barrio 18. Es por ello que en este momento está custodiado también por varios elementos de la Policía Nacional Civil de Dipanda en la colonia La Verbena de la zona 7 de la capital. Es lo que nosotros podemos informarles, pendientes, de que vayan dándose los resultados por parte de las fuerzas de seguridad en sus diferentes allanamientos en este sector. Solo acá, en la colonia La Verbena, han manifestado las autoridades que estarán capturando a un promedio de cuatro integrantes de estas dos clicas del barrio 18. La información que yo puedo llevarles a esta hora con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García, que acompaña a las autoridades en estos operativos que están realizando la colonia La Verbena en la zona 7, lamentablemente una zona roja de donde parten varias de estas intimidaciones que terminan en la extorsión y de no ser pagadas de forma efectiva por las víctimas, lamentablemente les envían a los asesinos a sueldo, los sicarios, para dar un mensaje claro que de no pagar la extorsión esto es lo que les ocurre. Ayer, de hecho, tuvimos varios ataques en contra de personas que laboran para una empresa fuerte en el país que se encarga de distribuir bebidas carbonatadas y embriagantes. Tres, cuatro diferentes ataques, ahora ya las autoridades están contrarrestando esto y es sumamente importante la denuncia por parte de las víctimas. Sabemos que tienen temor, pero es sumamente elemental el tema de la denuncia para tener evidencia suficiente y contundente para llevar a los responsables tras las rejas. Y aquí algunas de las imágenes de las personas que fueron aprehendidas en la zona 7 capitalina. Van a continuar con las acciones y estaremos acompañando el desarrollo de las mismas. Gracias por ver el video.